Creo que me voy a ver como nunca antes me he visto. Estoy muy nervioso de look drástico. ¡Pero! El chismo se pone bueno, ¿sí o no, amiga? Así es, estoy muy nerviosa. Porque traigo extensiones, reptilianas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tiene muchísimo que no hago este tipo de videos. Creo que ya lo están leyendo en el título. No sé estos momentos. Estoy muy nerviosa, estoy muy emocionada. De hecho, me costó mucho llegar a este día de llamados, no procesar. Eso es lo que quiero hacer, que ya lo estuve diciendo hace mucho tiempo. Hoy es el día en que va a ser esto posible. Creo que me voy a ver como nunca antes me he visto. Voy a hacer un cambio de look drástico. Es algo muy fuerte. ¿Se imaginan creerlo? ¿Ya saben qué es? Déjenlo aquí en los comentarios. Pero bueno, pues ahorita vamos a hacer eso. Estamos llegando con mis amigas de Glam Style, que son las mejores. Yo les confío mi belleza, mi cabello y todo. Obviamente hay muchas más personas, pero pues ya sabes, ¿no? Uno es como que donde te traten bonito y donde haya amorcito y así, ahí una no se mueve. Que sea lo que Dios quiera. No les voy a decir todavía qué me voy a hacer. Cabe mencionar, siempre hay gente pues muy talentosa. Siempre hay invitados de, ya sabes, ¿no? Puro famoso. Aquí mi amigo con este masaje que da, o sea, aquí te consientes. Te vienes y te vas relajado. ¿Sí o no, amiga? ¿Qué andas haciendo? Voy a hacer las mechas y le vamos a poner extensiones a Cerral. ¡Ay, Cerral, qué emoción! Vean, les dije, les dije que hay puro artista aquí. Y por acá tenemos a Miki también. Todos vienes a las hachas aquí siempre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Atrapada. Siempre es muy divertido aquí porque te encuentras a todo mundo y el chisme se pone bueno, ¿sí o no, amiga? Así es. Muy bueno. Muy bueno. Eso es lo mejor. Una viene aquí por el chisme. Vamos a esperar a que nos reciban ahorita, que veamos qué vamos a hacer y continuamos con esto. Estoy muy nerviosa. Si ustedes creen que debería irme en este momento, déjenme aquí en los comentarios y salgo corriendo. Pues ahorita estamos en la parte de lavado y de aquí vamos a pasar, pues, a todo el proceso que coña, porque traigo extensiones. Es lo que ustedes a lo mejor, ¿sí sabían o no sabían? Bueno, quién sabe. Traigo extensiones. Y aquí es donde me las ponerte. Cuando va pasando el tiempo, tu cabello crece, así que se baja y hay que subirla, ¿no? Entonces, para mi cambio de look, pues, solamente por el volumen y demás, tenemos que, pues, si, ¿no? ¿Sí me las voy a volver a poner o solo me las voy a cortar? Te las vamos a volver a poner. Ah, ok. Me las van a volver a poner. Es parte del procedimiento para ser una chica muy guapa. ¡Gracias! 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 Amigos, pues, hasta aquí vamos ahorita con nuestro cambio de look. Ya me quitaron todas las extensiones. Así está mi cabello, pues, como es. No, o sea, obviamente aquí uno le puede hacer mil cosas. Vean, aquí es lo que era chino según, pero pues ya no es chino. Nada más que ahorita tengo una junta. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que voy a ir corriendo a mi junta de negocios, a Lisbun, LR Producciones, y volvemos. Así que, pero no pasa nada. Ustedes no van a invertir de más tiempo en esto más que en mi explicación. Pero yo sí, ya me voy. Adiós. Pues ya estamos aquí. Hicimos una transición, una lisis en el tiempo. Llegamos ya a la casa de Loreto. Ya terminó mi junta. Ya son ahorita. No, se me hizo tarde. La verdad es que Loreto me llegó como la bendición de Dios porque son las ocho y media. Vamos con el tiempo encima, pero eso tiene que quedar hoy porque si no voy a quedar deshecha. Y ustedes ya se están muriendo por saber cómo voy a quedar, ¿verdad? Y pues aquí está Loreto. Aparecimos. DJ, de reggaetón, mujer, empoderada, estilista, amiga, compañera, confidente, y de todo, ¿no? ¿Qué más? Tú me faltó así, reptilianas, ya sabes, el binatis y eso. Ay, no, pues bueno, yo a ellos no les he dicho qué es lo que voy a hacerme. Tú ya lo sabes. Yo ya sé, pero mejor que vean, ¿no? Que sea sorpresa. Sí, va a ser sorpresa. Ay, pues estoy en tus manos, Loreto. Yo ya sé, ¡ah, lo voy a hacer! Do you like a la ciudad? ¡Que sea! Tres, 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 tres. Cuatro, tres, 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 tres. Tres, 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 tres. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!